Cada año sobre la República Dominicana y todo el área del Caribe se generan grandes tormentas eléctricas. Sobre todo inician en el mes de mayo, típicamente, por la convectividad. Pero no solamente podemos quedarnos con lo que sería la energía que se genera cada día y que en la tarde se generan grandes aguaceros con tormentas eléctricas, sino también la sonda del este. La sonda del este mayormente tiende a traer mucha inestabilidad. Estas perturbaciones de los vientos alicios salen desde África y mayormente a partir del mes de julio ya algunas ondas, su eje, tiende a llegar a la República Dominicana o al área del Caribe y dejar grandes lluvias. Y esto puede suceder en la mañana, en la tarde o en la noche. Usted siempre va a ver que estas perturbaciones traen actividad convectiva y muchas tormentas eléctricas. Por eso nos vamos a referir en el día de hoy al cuidado que tenemos que tener como persona, como institución pública de servicio, como puertos, como aeropuertos y también esas entidades que generan riqueza, lo que son las empresas privadas. Pero también aquellos amigos que se dedican al cuidado o lo que es a la administración de condominio. Deben revisar muy bien desde ya su sistema de pararrayos, todo su sistema eléctrico. Cuando se sobrecarga la red eléctrica, mayormente tiende a generar un alto voltaje, sean las instituciones públicas, privadas, en nuestros hogares. Y de una u otra forma se ven afectados nuestros equipos. Si es una institución privada, si es una institución pública, si es una vivienda unifamiliar, si es un condominio, de una u otra forma, esta sobrecarga en la electricidad va a generar problemas en algún equipo que usted tenga conectado en ese momento. Por eso es importante gestionar desde ya los riesgos a los que estamos expuestos, sobre todo cuando tenemos estas grandes tormentas eléctricas. Pues bien, mis amigos, como ya le indicaba en la parte introductoria, la dinámica atmosférica es cambiante. El calor te genera ascenso de aire y se mantiene una dinámica que te puede generar grandes nubes de este tipo como el unimbus. Pero no solamente en esta época del año tenemos lo que son el calentamiento, sino que también tenemos las ondas del este, que en cualquier momento una de estas ondas puede acercarse a la República Dominicana o al área del Caribe y afectar a nuestras islas y sobre todo nuestro diario vivir. Se generan estas nubes tormentosas que generan grandes lluvias, tormentas eléctricas, y esta a la vez cargan lo que es nuestro sistema eléctrico. Al cargarse el sistema eléctrico es importante que desde ya los gobiernos del área del Caribe tomen muy en cuenta lo que son su sistema de pararrayo. Tenemos que cuidar lo que son nuestros puertos y aeropuertos para evitar inconvenientes. Las empresas privadas también deben sacar su plan y revisarlo con su equipo de gestión de riesgos. La persona que maneja el condominio tiene muy en cuenta. En ocasiones estas grandes tormentas eléctricas le generan grandes daños que son pérdidas, que se suman a lo que son esos gastos que tienen que hacer en el día a día. Si usted es un agricultor o labra la tierra, tener mucha precaución. Cuando esto sucede en el campo, no se vaya debajo de árboles, tampoco debajo de tendido eléctrico. Y si tiene usted en su cuerpo algún pico, pala, machete, trate de despojarse de él y ubicarse en un lugar seguro porque estas herramientas lo hacen un blanco perfecto para las cargas eléctricas. Si la situación a usted le sucede en la ciudad y usted está dentro del vehículo, manténgase dentro de él porque los deumáticos son un aislante y le van a preservar la vida. Como ya usted pudo observar, es importante tener precaución. Bueno, nosotros como gestores de riesgo tenemos primero que estar pendiente. Saque su plan nuevamente, ya viene la temporada ciclónica. Usted tiene que estar preparado, no solamente por los grandes ciclones, por las grandes lluvias, sino también por estas eventualidades que las tenemos en el día a día. Espero que me sigan en mi canal de YouTube. Muchas informaciones que estaremos subiendo siempre, no solamente el pronóstico del tiempo, las condiciones hipnóticas del día a día, sino también estos consejos que salvan vidas. Más adelante vamos a traer otros videos con eventos de la naturaleza que si no lo tomamos muy en cuenta, ponen en peligro nuestras vidas y también nuestra productividad. Muchas gracias y hasta la próxima.